Y comenzamos, nos estamos acompañando en esta mañana del día de hoy, en esta mañana de Forex con Café para este día viernes, ya con ese cerramos Abierto, gratis, el análisis diario de precios intradiarios, saludos a Ricardo Y saludos a toda la gente que nos va a estar acompañando el día de hoy Oiga, vamos a ver, para empezar, este viernes tenemos, digamos, pues ya como que la conclusión de una semana bastante loca Donde, insisto, el parteaguas fue la postura de este Zelensky, pues aparentemente ya mucho más dispuesta a estar a favor de Pues una negociación más suave con Rusia, ¿no? Y más alejada ya de Europa Hoy es el segundo día de reuniones informales que tienen los ministros europeos Por allá hay declaraciones muy poéticas, ¿no? Ucrania es parte de la familia europea Pues sí, pero en los hechos concretos, en lo que realmente necesitaba Zelensky para mantenerse al lado de la familia europea Pues no le dieron nada de familiaridad, ¿no? O sea, le tienen más cuidado al trato con Rusia que con Ucrania La dependencia del gas es la dependencia del gas Y entonces, pues es así como el adicto, ¿no? Este, que es cuate de la novia del camello que le vende la droga Y entonces, de repente, pues el camello que es un tipo malo te agarra y cachetea a la novia Y el adicto este es de no te metas con ella La novia es Ucrania, obviamente No te metas con ella, no le veas Y el otro, ¿qué, qué, qué quieres? Te dejo de dar droga No, no, bueno, o sea, yo nada más decía, ¿no? Más o menos lo que tiene Entonces, ¿qué le queda a la novia? Pues valiente ayuda a la del amigo este, ¿no? Entonces, por eso es que yo creo que los mercados siguen insistiendo en que finalmente sí va a haber un arreglo Las acciones, este, el mercado de acciones en Europa está por cerrar Este, la primera semana ganadora después de que arrancara la guerra, ¿no? Está en rebote Este, y los commodities, pues están declinando, ¿no? Después de que pasara exactamente la misma historia, ¿no? Entonces, básicamente es lo que estamos viendo en esta mañana del día de hoy En cuanto al acomodo de risk on, risk off Yo la verdad es que no lo tengo muy claro que vaya a ser un día de risk on necesariamente Pero sí hay cierto acomodo a esa línea Hay un fuerte rebote del dólar, ¿no? Y eso creo que es lo que todavía prevalece ahorita Aquí en el corto plazo, en el tema de este movimiento Pues se puede inferir una especie de 5 hacia la baja Que llegó a romper el canal de regresión lineal Es decir, el comportamiento estadístico alcista del precio Que rompió el retroceso relativo Se excedió A mí me habla de una potencial cambio de dirección Entonces yo lo que haría aquí es, a partir de este momento Decir, ok, ahora leamos la probabilidad de que haya un retroceso profundo Entonces para esto nos gustaría ver que llegara entre el 61 y el 76,4 Estamos alcanzando la frontera del 61,8% Sabrá que ver, habrá que ver cómo se comporta este Este movimiento técnicamente hablando El retroceso todavía en tiempos es corto Entonces, ojo que todavía puede estar oxidando por aquí Por ejemplo, esto es de los candidatos ideales Cuando ya se llega al retroceso ideal Pero se hace demasiado rápido O al primer retroceso ideal Pero se hace demasiado rápido Las probabilidades empiezan a apuntar a que va a haber un ensanchamiento Entonces, ¿qué esperaría yo? Pues que eventualmente si desde aquí se decide el mercado Hacer un reversal Que técnicamente, pues la parte más simple para confirmarlo Podría ser el rompimiento de esta zonita de soporte Lo pondremos así como un pequeño zonita de soporte Mi expectativa sería que rompiera ligeramente hacia la baja A lo mejor a seguir esta zona de soporte de acá Esto ya lo platicaremos con más claridad la próxima semana No creo que vaya a ser tema de hoy Uy, que la canción Queda un poquito más ahora Ah, mira Vamos a dejar ahí la extensión de esta zonita Más o menos a esta zonita de soporte Y después desde aquí rebotara Pero fallara ya en hacer máximos más altos Y eventualmente el precio Fallará a ser máximos más altos con respecto a eso Con respecto a este máximo que quede Si tiene que, por lo menos, igualarlo Si no es que romperlo Y desde ahí ya nos vamos, ¿no? Eso es lo que yo esperaría como más probable en este escenario Entonces, aquí tiene usted ya el preview De lo que yo creo que va a pasar la próxima semana Ya lo podrá ir observando usted En el dólar índex, ¿no? El día de hoy, en el tema general Hoy tenemos el dato de inflación final para Alemania Que no creo que vaya a sorprender a nadie Tuvimos ya los datos del Producto Interno Bruto De el Reino Unido Que ahorita le muestro A ver si esto... Dame un segundo nada más para asegurarme Que no vaya a dar plata Ah, sí, jalo, bien Perdón, es que estaba ya aquí preocupado De que esto no me jalar Este, déjenme aquí acomodar este Ahí tiene usted, ¿no? La sesión europea está abriendo positivo Lleva una hora y está en positivo No exagerado, pero sí anda en positivo claramente Este, la... El calendario económico En esta mañana del día de hoy Pues se puede ver, ¿no? Producto Interno Bruto del Reino Unido Este, en el compartido mensual Más .8%, mejorcito a lo esperado Y en el analizado 10% por arriba del 9.3% esperado Que se revisó Al 6% la previa En el tema De lo que resta por el día de hoy Este, vemos que prácticamente No hay datos Está lo de la cumbre esta De líderes de la Unión Europea Que le platicaba hace un ratito Y hasta las 8 y media de la mañana Empezaremos a tener datos interesantes El tema es El cambio de empleo allá en Canadá Y a las 10 de la mañana El inceste de Confianza del consumidor De la Universidad de Michigan y Bloomberg Que se espera Pues Descienda Del 62.8 al 71.4 Y prácticamente es lo que tenemos Después ya será el recuento De plataformas operativas de la Baker Hughes Que no va a ser ahorita mucho Digo, al menos De que salga muy distorsionado No va a ser mucho escándalo eso No va a haber mucho movimiento en esto Este Entonces Después de las oscilaciones Que también el día de ayer Por lo del tema Del Banco Central Europeo Fueron relativamente amplitas Yo creo que hoy Es un día como para Estar Este Escuadrando posiciones Y creo que va a haber Mi percepción es que hoy Sería un día de poco De poca actividad En el tema de La situación con Ucrania Realmente no hay muchas novedades El día de hoy Este Hay la respuesta ya económica De Rusia Al tema de De Las sanciones Ya lanza digamos Su disparo Rusia En esa guerra económica Anunció que Estaría prohibiendo La exportación De más de 200 productos Principalmente El que más preocuparía Al mundo sería Y así lo mencionó Putin también O sea Lo sabe que lo está haciendo Con toda intención Bueno Obviamente Si no No sería una respuesta Retraditoria Perdóname Es viernes Lo que estaría haciendo Es Básicamente Este Es estar Mostrando La prohibición De lo que es El asunto De los Fertilizantes Lo que dice Putin es Va a provocar Un aumento En los costos De la producción Agrícola Y esto Va a tener Consecuencias Para inflación En todo el mundo Es como decir Les devuelvo Un poquito Del asunto Esa lista Fue publicada En el sitio Internet Del gobierno Decía que esa medida Es necesaria Para mantener La estabilidad En los mercados Rusos Como diciendo Pero no es nada más Por ganas de jorobar Este Las Digamos Prohibiciones Inteligentemente Excluyen Este A lo que es Este ¿Cómo se llama? La El tema De los energéticos Por eso es que Finalmente El precio De los energéticos Continúa Ante un dólar Alcista Que le sirve De viento En contra A los Comodities Pues Continúa El decline Del precio Del crudo Y del gas También Está declinando Por mi historia Ahí tiene usted Este Nosotros No teníamos Claro Si aquí Ya se iba a acabar Todo El primer Retroceso Del crudo Todavía Veremos eso Porque todavía Se mantiene Por arriba De los mínimos De los 104 42 Pero Es probable Que se mantenga Todavía Por lo que se ve Hasta ahorita Entonces No afecta Ni crudo Ni gas Este Realmente Realmente Las exportaciones De Rusia Más grandes Han sido O que Contribuyen más Al comercio Mundial Son El petróleo Exportó 123 mil millones De dólares De petróleo En 2019 Digamos Un año Normal Este De Y de Productos Refinados Si le suma Pues ya se van Prácticamente A los Doscientos Noventa Millones No es cierto A los Ciento Noventa Millones Ciento Noventa Mil Millones De dólares Si le agrega El gas Ya son Doscientos Quince mil Millones Más o menos Este Luego La siguiente Exportación Interesante Son Veintiséis Mil Millones De Acero Aluminio Y Este Mineral De hierro Netales Preciosos Y gemas Diecisiete mil Ochocientos Millones Este Las de Estas Bolitas De Coque De Para De carbón Para Este Energético Otras Diecisiete mil Seiscientos Millones Y cereales Nueve mil Setecientos Millones Es importante Por la Inflación Alimentaria Pero No tan Fuerte Entonces Bueno Básicamente Es lo que Tenemos Por acá Entonces La La lista De las Prohibiciones Que Habría Detenido Este Le digo Lo más Interesante Que incluyen Pues es el Tema De los Fertilizantes Que puede Dar pie A Un aumento Inflacionario Esa es la Intención Este Hay otras Exportaciones Que están Deteniendo Como es Este El tema De Tecnología Pero pues Honestamente No creo que sea El punto Principal De Rusia Este Entonces Como veo que El mundo que no Tocó Esto Pues queda Meramente En un gesto ¿No? Está Hablándole a su Porra Este Putin A la hora De hacer Estas Prohibiciones Poco Poco más Que agregar Luego Por el Otro Lado El Tema De Los Combates El Ministerio De Defensa De Rusia Dijo Que Destruyó Un Aeródromo Ivano Frankivsk Y Lufsk Mediante Ataques De Larga Distancia No hay Confirmación Todavía De El Tameño De Los Daños El Alcalde De Kiev Dijo Que El Jueves Casi La Mitad De Los Ciudadanos De La Capital Ya Han Huido Desde que Rusia Comenzó A Atacar La Ciudad Y Bueno Pues Hay Por ahí Publicadas Por la IP Nuevas Fotos Satelitales Que Muestran Este Como Se Ha Dispersado Ya El Convoy Militar Fuera De Y Bosques Cercanos También Este Biden Se Espera Que El Día De Hoy Este De Fin A Las Relaciones Comerciales Entre Estados Unidos Y Rusia El Estatuto Este Privilegiado De Relaciones Comerciales Y Ya Se Redondeó El Tema Que Hablábamos Hace Un Par De Días De Que Aprobaban La Ley De Financiamiento Federal De 1.5 Billones De Dólares Con Más O Como Para El Tema De Ucrania De Los Cual Toca Un Pedacito A Ucrania Directamente Pero Bueno Este Y Poco Más Allá De Esto No Hay Este Hay Gestos Interesantes Por ejemplo Ahora Es Rusia La Que Convoca El Consejo De Seguridad De La ONU Para Tocar El Tema De Lo Que Dice Que Encontró Que Eso es Algo Que Habíamos Platicado hace Un Es Una Historia Que Se Cae Por Si Solita Pero Bueno Este Tendría Que Ser Demasiado Tonto Estados Unidos Para Ir A Fabricar En Un País Tan Endeble Como Era Ucrania Un Arma Biológica Que Podría Ser Peligrosa Pero Es La Propaganda Que Van Estar Haciendo Si Esto Es Putin Hablándole A Su Porra Hablándole A Su Gente Son Formas De Buscar Contra El Mundo Porque No Solamente Contra Estados Unidos Y Que Resulta Extremadamente Dolorosa Para Los Rusos En Casa Básicamente Este Luego También Tenemos Este Pues Por El Otro Lado El Tema De El Fuego Que Está Atacando Ligo Estas Ciudades Del Oeste De Ucrania Hubo Por Ahí Una Falla Decía El Gobierno De Ucrania En Sonar Las Alertas De Bombardeo Y Entonces Dos Personas Murieron Se Resultaron Heridas Porque El Sistema De Alarmas De Ucrania No Funcionó Correctamente Para Advertirle A La Gente De Esos Ataques Aéreos Decía El Alcalde De La Ciudad Esta Ivano Frank Kivsk Donde Le Decía A Este Como Se llama A Más Temprano Pues Parece Que Habían Destruido Un Aeródromo Entonces Bueno Ahí El Costo De La Guerra Sigue Ahí Pegando Este Por El Lado De China Que Es El Factor Que Podría Convertir Esto En Guerra Mundial Porque Insisto Si Se Empieza A Pelear Rusia Con La OTAN Yo Todavía No Podría Pensar Que Esto Es Una Guerra Mundial Porque Aunque Serían Múltiples Países Involucrados Pues Es Una Coalición Igual Que Lo Ha sido Y Que No Se Convirtió En Guerra Mundial De Por Ejemplo Los Países Contra El ISIS Por Ejemplo O Una Coalición Como Por La Que Fue De La Guerra Del Golfo Estados Unidos España Reino Unido Básicamente Entrando De Este Contra Este Salam Hussein En Irak Y No Era Una Guerra Mundial Entonces Aquí Igual Sería Una Coalición De Países Contra Un Pues Es Difícil Hablar Dicen En El Tema De La Historia De Buenos Y Malos Pero Bueno Vamos A Ponerlo Así En Términos Coloquiales El Malote De La Película Que Es Putin Entonces Pues Más O Menos Esto Es Lo Que Hay Le Voy a Dejar Esta Pandemia Mientras Le Sigo Platicando No Hay Algo Así Que Se Pueda Ver Que Vaya A Menear Mucho Las Cosas Saludos César No Hay Cosas Que Puedan Menear Demasiado Las Cosas Por cierto Ahí Esta Paz Que Responde A La Otra Amenaza De Rusia La Otra Forma De Responder Rusia Que Es Más Bien La Forma De Tratar De Evitar Que Se Siga La Cadenita De Empresas Que Hacen Su Éxodo Desde Rusia Este Los Transnacionales Que Están Abandonando Rusia Paz Que La Secretaria De Prensa De La Casa Blanca Dijo Que Bueno Pues Si Obviamente Puede Este Darse El Caso De Que Rusia Confisque Los Activos De Empresas Estadounidenses Que Han Decidido Abandonar Por El Momento A Rusia Que Esta Esta Este Digamos Guerra Contra Ucrania Este Pero Pues A ver Tranquilo En El Fondo El Peor Perjudicado Es Rusia Cualquier Decisión Ilegal Por Parte De Rusia Apoderarse De Los Activos De Las Empresas Estadounidenses Resultará En Última Instancia En Un Dolor Económico Aún Mayor Para Rusia Y Complementará El Mensaje Claro A la Comunidad Empresarial Mundial Rusia No Es Un Lugar Seguro Para Invertir Y Hacer Negocios Yo creo Que Todo Mundo Todos Los Que Iban Hacer Negocios Con Rusia Sabían Que Estaban Corriendo Un Riesgo Adicional Al Entrar En Un País Todos Los Que Van A Hacer Negocios En Un País Donde El Gobierno Es Totalitario Donde No Hay Una Democracia Confiable Saben Que Están Corriendo Un Riesgo Porque Al Autócrata Del Momento Se Le Bota La Canica Y Este Y Pues Pueden Perder Todo Eso Es Algo Que Ya Tenían Todos Calculados Desde Que Una Empresa Decide Irse A Un Lugar Como Rusia Como China Como Vietnam Como Cosas Así Ya Sabes A Lo Que Vas Y Entonces Este Pues Ya Debes Tener Contemplado Que Todo Lo Que Pongas En Ese País Valegor Este A Lo Mejor Lo Que Te Falla Es La Creencia Que Podría Salir Más Rápido Menos Rápido Del Asunto Por En fin Por Cato Hablando Del Éxodo A pesar De Estos Anuncios Este Otro Banco Importante De Inversión De Estados Unidos Que Es Más Que Gesto Que Otra Cosa Pero Se Está Publicando JP Morgan Abandona Rusia Después De Que Goldman Sachs Dijera Me Voy También De Rusia La Participación De Goldman Sachs En Rusia Era Un Poquito Más Grande La Participación Del Mercado Ruso La Participación De JP Morgan Es Un Poquito Más Chiquita Pero Pues Está en El Anuncio Porque Es Buena Publicidad Básicamente Te Tacha De Bonito Entonces Pues Así Así Las Cosas Y Lo Que Si Lo Más Allá De Esto Les Embargan Ahí Las Cazuelas A Los De McDonald's O Las Teteras A Los De Starbucks Lo Que Es Importante Es Lo De El Próximo 16 Que Va A Ser Cuando Se Tiene De Fecha Límite El Pago Del Cupón De Los Bonos Este Rusos Esos Que Pues Si Llegar A No Pagar Este Se Puede Complicar La Cosa El Fondamental Internacional Se Unió Ya Al Coro De Voces Que Dice Que Hay Un Riesgo De Que Rusia Incumpla Sus Obligaciones De De Deuda Un Cumplimiento De Pagos De Rusia Ya No Es Un Evento Improbable Decían Los Periodistas Este Jueves La Directora Gerente Del Fondamental Internacional Esta Cristalina Esa es Probablemente La Turbulencia Que Podría Venir Por Delante Vamos A ver Que Que Más Pasa Pero Es Básicamente Lo Que Hay Este Hay Problemas Dentro De Lo Que Seguridad Internacional Hay Problemas Para Mandar Facciones A La Planta Nuclear De Zaporizia Dicen El Equipo Y El Personal Especializados Para Llevar A Cabo Las Repar Las Planificadas Que Se Tenían Pues Pudiendo Trabajar ¿No? Entonces Este La OEA Advierte Ojo Ahí En Este Que Es El Reactor Nuclear Más Importante En Europa Más Grande De Europa En Zaporizia O La Planta Nuclear Con Seis Reactores Ahí En Zaporizia Pues El Mantimiento Se ha Reducido A Lo Mínimo Esencial Dice La OEA No Es La Forma Ideal De Tener Una De De Esas Que Puede Si Estalla Generarnos Dolores De Cabeza Por Décadas Este Hace Un par De Días ¿No? Hablamos Del Aumento Del Costo De Las Pastillas Estas De Isotropos De Yodo A lo Mejor A lo Mejor Sobre Todo Para La Gente Que Está En Europa No Es Tan Mal Idea Este Pero Bueno Sin Ser Amarillistas Nada Más Téngalas Ahí No Le Pesan Demasiado Aunque Le Cueste El Doble Son Baratonas Para Lo Que Puede Llegar a Pasar Este Por El Otro Lado Este También Dicen Que Hay Algunos Informes De Que Se Ha Restaurado La Energía Eléctrica En Chernobyl En Este Cementerio De Desperdicios Nucleares Que Se Ha Refrigerado Y Este Pues Dicen Que Ya Lo Arreglaron Pero No Hemos Podido Confirmar Este Que Otra vez Está Funcionando La Electricidad La Tenía Idea De Que Había Generadores Diesel Este De Respaldo Para El Mantenimiento De La Refrigeración De Esta Planta Este Pero Pues No Hay Mucho Más ¿No? Entonces Básicamente Esto Es Básicamente Lo Que Hay Sobre Este Asunto En Términos Generales El Mercado El Día De Hoy Realmente Este En Asia Tuvo Un Mal Desempeño Japón 2% Hacia La Baja El Hansen De Hong Kong Estuvo Prending 1.6% Estoy Hablando Del Cash Trade Este El Standard Amposto Asiático 0.9% A la Baja Shanghai Composite Aumenta 0.2% Ahí Parece Que En China La Turbulencia En Las Acciones Está Dando Un Poco Por El Tema De Pues Los Vínculos Que Hay Y Otra Cosa El Anuncio Sorpresivo De Li Kiang El Número Dos De China Xi Jinping Es El Número Uno Li Kiang Dijo Que No Va A Ser Un Siguiente Periodo De Gobierno Entonces Esto Abre Un Poco La Pregunta De Por Qué Rayos No No Se Va A Relegir Si Eran Como Una Mancuerna Ya Muy Coordinada Probablemente Podría Mostrar Divisiones Internas En La Cámara De Los Dioses Chinos Podríamos Decir Casi Casi En La Cúpula Del Gobierno De China Y Este Llama La Atención Porque Entonces Esto Pone Cierta Duda Todavía De Si Realmente Xi Jinping Podrá Ser reelecto O Como Vaticitaba George Soros El Problema De Las Malas Vacunas Que Fabricó China Que No Fueron Capaces De Cubrir Por ejemplo Ahorita De La Del Contagio Este De Omicron Con La Misma Con La Misma Efectividad Las Vacunas Occidentales Y La Lentitud Para Aceptar Las Vacunas Occidentales Y El Manejo Económico Y El Mismo Hecho De Que Se Le Haya Disparado El Problema De Pues Económico Por El Tema De De Agitar Este De Los Mercados Con Los Crackdowns Regulatorios Etcétera Etcétera Puede Que Todavía Tenga en duda El Que Este Xi Jinping Se Pueda Mantener Con La Idea De Su Poder Vitalicio Habrá Que Ver Se Habla De De Cierta Turbulencia Por Ahí Este En Términos Generales El Crue También Le Digo Está Ahí Retrocediendo Un Poquito Este Y Aunque El Día De Ayer El Cierre De Estados Unidos No Fue Positivo Este Tampoco Tampoco Fue Pegado A Los Mínimos Así Que Como Rebote Del Optimismo Estuvo Bien Hoy La Verdad Es Que No Tengo Muy Claro Si Será Día De Transición O No Este Viendo Ahí El Gráfico De El Dow Jones Esta Mañana Donde Lo Tengo En En Cuanto Lo Encuentre Se Lo Enseño Aquí Está El Dow Jones En Esta Mañana Me Queda Claro De Que El Rebote Bajista Del Dow Jones Este Listo Para Claudicar Pero Este Sigue Siendo Una Posibilidad Mayormente Sigue Siendo Una Posibilidad Mayormente Este Aquí Hay La Posibilidad De Que El Rebote Se Está Haciendo Me Voy A Bajar A Gráficos De 30 Minutos Para Mostrárselo Un Poquito Más Que El Rebote Se Está Haciendo Como Doble Zieg Y Fuera Un A B C Para Ser W X Muy Rápida Luego Un A Ya Un Poco Más Profundo B C Es Una Posibilidad Otra Posibilidad Sería El Estar Viendo A Lo Mejor Un Triangulito Dejé Ver No De Momento De Momento Se Se Me Antojaba Más La Posibilidad Bueno Otra Posibilidad Puede ser Que Estemos En Un Zig Zag Mucho Más Amplio Que Esto Sea Un Zig Zag Para Ser Uno De Diagonal Dos De Diagonal Este Que Parece Ser Más Bien Un Impulso Está Bien Las La 5 5 De A 5 Vendría Una Corrección Más O Menos Por Estas Zonas Para Ser B Y Después Vendría Otra Alza ¿No? Ese También Es un escenario Que Todavía Más O Menos Es Es Posible ¿No? En el escenario De Lo que está pasando Con esta Corrección Del Dow Jones ¿Qué Más Este Tenemos Janet Yellen Hizo Declaraciones Sobre Las Presiones Inflacionales En Estados Unidos Ayer Se Publicó El Dato De Inflación Y Pues Tenía Que Venir Una Declaración De Yellen Dijo Que Ella Espera Que Este Año La Inflación De Estados Unidos Llega A Ser Incómoda Pero Que No Nos Lleve A Una Recesión Dice Ella Habrá Que Ver ¿No? Este ¿Qué Muestra Tenemos Por Acá Boris Johnson Quiere Que Se Juzgue A Este Y Ahí Que Hay Golpetero Político Más Boris Johnson Quiere Que Se Juzgue A Vladimir Putin Por Crímenes De Guerra Y Dice Boris Johnson Que No Se Puede Descartar Que Rusia Use Armas Químicas En Ucrania Bueno Habrá Que Ver Este Eh 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 ¿Qué más Tenemos por Acá? Eh 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 Tengo 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 Otra Cosa El Ministerio De Relaciones Exteriores De Ucrania El Ministro Más Bien El Señor Kuleva Dice Que Tuvo Una Unión Productiva Con Este Sergé Lavrov Ah No es Certo Con Sergé Lavrov No Con Su Homólogo De Polonia Y Acordó Que La Presión Sobre Rusia Debe Aumentarse Más Hasta Que Se Hace Su Barbárica Agresión Pues Sí Pero Honestamente Yo No Veo A Una Europa Muy Entusiasmada Con Esa Idea De Dichos Lo Dicen Pero De Hechos No Lo Hacen Este En Fin Este Las Exportaciones Que Prohíbe Aquí Tenemos Detalles De Las Exportaciones Que Prohíbe Rusia Este Prohibió La Exportación De Granos A Unión Económica Euroasiática Hasta El 31 De Agosto Incluyendo Tigo Este Centeno Cebada Y Maíz Principalmente También Azúcar Este Aunque Algunos Productos Azucarados Parece Que Vendrían Con Excepciones Y Suspendedor Temporalmente Las Exportaciones De Fertilizantes Que Es lo Que Digo Importante Y Prohibirá Las Exportaciones De Automóviles Hasta El 31 De Diciembre Híjole Que Que Pena No Este Este Luego También Este La Embajada Rusa En Estados Unidos Exigió A Washington Que Responsabilizara A Facebook Por Las Actividades Extremistas Después Prometió Llamadas A la Violencia Contra Los Rusos Es Parte De La Propaganda Este Que Más Tenemos Por Acá El Ruso Sigue insistiendo Que Pagará Sus Obligaciones Pero De Eurobonos En Rublos Lo Quieren Intentar Reabrir Su Mercado Accionario La Próxima Semana Están En Conversaciones El Banco De Rusia La Bolsa Moscú Para Cómo Reabrir La Bolsa Suerte Con Estos Chavos Este Y Prácticamente Eso Es Creo Que Eso Es Todo Lo Que Novedades En Cuanto Al Tema Del Acuerdo Nuclear Con Irán El Ministro De Relaciones Exteriores De Irán Tuiteó Que El Acuerdo Está A la Vista Si Estados Unidos Decide Actuar De Manera Realista Esto quiere decir Irán Le Está Pidiendo Algo Que Estados Unidos No Quiere hacer Y Bueno Pues Dice Todavía No Se Puede Determinar Un Resultado Final Con Un Esfuerzo Con Necesario Dicen Ellos También Por Ahí Este Fíjense Que Llama La Atención Este La Caída De La Bolsa De Japón El Día De Hoy Porque Hubo Un Fundamental De Un Gasto Doméstico Mejor De Lo Esperado Aunque Sigue Siendo Débile Básicamente El Gasto Cayó 1.2% De Enero Conforme El Omicron Estuvo Golpeando A los Consumidores Y Obviamente Pues La Guerra De Ucrania Agrega La Especulación De Más Medidas De Estímulo Por Parte Del Gobierno Dicen El Día De Hoy Pero En Términos Generales Este No Estuvo Tan Malo El Asunto Dice Por Acá Este El Gasto Del Consumidor Bajó 1.2% Venía De Haber Rebotado Apenas Un Poquito El Mes De Diciembre Y Había Declinado También Más O Más O Casi El 1% En Noviembre Del Año Pasado Pues Así Así Las Cosas En Esta Mañana Del Día De Hoy Este Lo Que se Espera Es Que Hay Una Pequeña Caída En El Producto Interno Bruto Del Primer Tremestre Para Japón En Términos De Gasto En El Compartido Tremestral Este Pero Prácticamente Perdón Como es Transitorio Vendría Siendo Este Perdón Como es Por el Omicron Vendría Siendo Transitorio Solo Que se Empeorara Realmente Gracias Solo Que se Empeorara Realmente La La Situación De la De la Guerra Con Ucrania Este Podría Traer Consecuencias Pero Fuera De eso Realmente No Creo Que haya Mucho Entonces Pues Básicamente Es lo Que Tenemos Este El G7 Se Va A reunir Para Analizar Medidas Para Detener El Aumento De Los Precios Del Gas Y Pidió A Los Productores De Petróleo Y Gas Que Aumenten Las Entregas Decía La Associa Frank Press Esta Mañana Este También Canadá Está Examinando Cómo Impulsar Un Mayor Flujo A través De Sus Oleoductos Estados Unidos Y Está Analizando Cómo Este Pues Hacer Eso Junto Con La Industria Petrolera Canadiense Decía El Ministro De Recursos Naturales Wilkinson Que Espera Pues Tener La Próxima Semana Una Idea Más Clara De Qué Tanto Es Lo Que Canadá Puede Cooperar Para Esta Situación Este Ministro De Recursos De Estados Unidos También Este Se sigue Dando El Retroceso De Otros Precios Como es Por ejemplo El Cobre Y El Oro Todavía Estamos en Fase De Retroceso No Ha Cambiado Esa Situación A lo mejor Se lo Puedo Poner Más Claro Así Bueno Quién Sabe Aquí Quién Sabe Que Este Silla Este Medio Llegándole A Siempre Se me Hace Medio Lento La Computadora Ahí Está Pues Quién Sabe Yo Creo Que El Pullback Se Acabó Y Si Estamos En Una Nueva Fase Al Sista Todavía Falta Determinar Si Va A Ser Este Una Nueva Fase De Corrección O No Por Lo Pronto El Arranque No Parece Impulsivo No Parece Que es Un zigzaje Esto Que viene Aquí Entonces Estaría Arrancando Tibiamente Como una Diagonal Por Ejemplo Se me ocurre De hecho Bueno Es pronto Para Ponerlo Así Que Vamos A dejarlo Así Nada Más Este En El Tema Del Oro Aquí Ya No Me Acuerdo 423 No Pues Aquí Está Una Onda Trunca Quedaría Por Buena Por ejemplo Que Llegar Para Convertir El 4 Univisual Al 50% De Toda La Onda Ya Con Eso Estaríamos A ver Vamos A ver Si hay Un Cluster Usted Pone Esto es Usando El Web Assistant De Vente En Nuestra Trader Y En Mi Sito Internet Este Pero Bueno En Este Eh Aquí La Proyección De La Onda 5 Uy Está Bastante Lejos La Primera Proyección De La Onda 5 Le Diré Le Diré Bueno Tomando en Cuenta Que La 5 Es Extendida También A ver Es Una noticia Un tanto Extra Pero Facebook Dice Que Va Permitir Estaba Escuchando Ahorita Este El Uso De Algo De Violencia Para Referirse A La Guerra De Ucrania Pero Las Frases De Violencia En Contra De Ucrania No Son Híjole Eso De Que Ya Cuando Una Red Social Te Dice Que Puede Permitir Y Que No Mira Aquí Este Es El Cluster Que Más Me Gusta FIT El Centro De Este De Este Cluster Me parece Que Es El Más Interesantón Básicamente Me parece Que Por Aquí Podría Estar Llegando La Meta De Esta Cosa Entonces Pues Así Así Vemos El Oro Este Y Poco Más Que Decirle Bitcoin El Día De Hoy Anda Ahí Todavía Continuando Con El Rebote Después De Del Rally Yo Insisto Que Por Tiempos Todavía Esto Puede Tardar Un Poquito Más En Terminar Pero Pues Así Las Cosas El Día De Hoy En Chismes Del Mercado La London Metal Exchange Confirmó Que El Mercado Del Níquel No Se Va A Abrir Este Viernes Y Ha Habido Este Pues Gente Que Está Muy Muy Enojada Porque Uno El Que Provocó Esta Cosa Se Está Aferrando A Mantener Sus Posiciones Esto Puede Traer Otra vez Problemas Si Vuelve Haber Otra Escalada En Las Tensiones Este Adicional Y Aparte De Esto El Tema Este De Que Se Cancelaron Las Operaciones Que Fueron Exorbitadas El Día Que Cerró Y Se Cancelaron El Martes Este Tiene Mucha Gente Enojadita Por Allí Entonces Habrá Que Ver Que Onda Con Esto Pero En Fin Por El Otro Lado Por Acá Este Pues Creo Que Ya Tenemos Con Esto Suficiente Este Yo Creo Que Eso Es Todo Lo Que Tenemos Para Este Forex Con Café Del Día De Hoy Muchísimas Gracias a Todos Ustedes Por Habernos Acompañado En Esta Mañanita Lo Veo Un Poquito Más Adelante Le Estaré Haciendo Llegar Quiero Hacerle Llegar Un Video Rápido Sobre Las Posiciones De Técnicas Como Te Pedrón De Lo ¿Eh? Lo Veo Gracias Y Pásenla Bonito Chao Gracias.